¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Playstation lo dice bastante claro Todavía confían en los juegos y creen en los juegos para un solo jugador Todavía hay una gran audiencia para los juegos en solitario Así lo confirma War League Lite que comenta el éxito de God of War o de juegos como Spiderman Y es que el gran debate sobre el interés que generan los juegos para un solo jugador En una industria donde existen títulos como Fortnite o Call of Duty Black Ops 4, Pug, etc Pues da que pensar Y desde Sony lo tiene claro, los juegos para disfrutar en solitario siguen contando con una amplia audiencia Así lo ha expresado el ejecutivo de Sony, War King Lite, durante una entrevista con la revista MCVUK Cuando dice y cita éxitos como God of War o Spiderman The Insomniac Games Donde desde Playstation consideran que este tipo de juegos todavía tienen cabida entre los jugadores Playstation apuesta por los juegos de un solo jugador Si bien 2018 fue indudablemente un gran año para juegos como Fortnite Así cita y explica También fue un año en el que vimos realmente, nos vimos realmente como un editor Y nos centramos en nuestros títulos exclusivos Ya sean títulos de God of War, Spiderman, The Troy Beacon Human o para la realidad virtual como Astro Bot Las palabras de moda son una cosa y lo que demandan nuestros jugadores es otra Todavía hay una gran audiencia para esos jugadores que ofrecen una narrativa para un solo jugador Con una jugabilidad impresionante como lo demuestra la enorme popularidad de Spiderman o God of War Y acabo, bueno, cita y termina con esta entrevista Dice que acabo de estar en los Jogsticks dorados y God of War ganó 5 Y lo cierto es que la apuesta de Sony por este tipo de títulos es indiscutible Los próximos lanzamientos exclusivos para la plataforma de Playstation 4 son The Last of Us Parte 2, The Atestrading y Ghost of Tsushima Juegos con un carácter marcado exclusivamente para un solo jugador A excepción de modos online que pueda tener The Last of Us y todo esto Pero bueno, ya sabéis que son juegos en lo que realmente importa es el modo historia Siendo de alguna, recientemente ya sabéis, God of War ganó el premio a los Game Awards Y es un titulazo, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí Opinad como siempre, dejad vuestros comentarios, dejad vuestro like Y sobre todo gente, os dejo un link aquí en la descripción Donde tenéis un vídeo que tenéis que apoyar Es un vídeo de net, así que se agradecen muchísimo Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!